en este evento podremos conseguir la skin de bob esponja gratis muy buenas a todos chavales bienvenidos a este maravilloso vídeo soy leal o fami el hombre que se buguea pero no deja nadie diferente con la nueva actualización de estambulga y tenemos colaboraciones como con los pitufos o con mister beast pero a que no habéis enterado de la última actualización y la última colaboración la nueva actualización es con bob esponja si bob esponja ha venido desde el fondo bikini aquí a colaborar con nosotros en estambulga y pero la pregunta que todos tenemos es cómo se conseguirá la skin de bob esponja pues en este vídeo te voy a enseñar cómo conseguir esta skin sin farmear muchísimas partidas y totalmente gratis pero para 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 no tan rápido sabes que sin tu apoyo es imposible conseguir lo que estamos consiguiendo y ya que tenemos el código leal o en la tienda es muy fácil de poner nos apoyaría mucho y todo lo que ganáramos sería destinado a hacer sorteos y a regalar cositas en el canal hazlo si quieres que tú creas te responda ese mensaje aunque a lo mejor no te responde pero tú hazlo y es que con esta nueva actualización tendremos un nuevo evento el bob island en este evento podremos conseguir la skin de bob esponja gratis pues bien este evento constará como todos los eventos de tres rondas en los que habrá tres mapas diferentes y tengo que decirte que ya sé uno de los mapas y te lo voy a decir aquí ahora mismo en este vídeo uno de los mapas que seguro que van a poner en primera ronda es este crash landing el mapa de los cangrejos pues bien te voy a dar unos sencillos trucos para ganar en este mapa este mapa tiene un inicio un poco complicado en el cual te va a ayudar mucho muchísimo tener la pelota pero si no tienes que ser lo suficientemente paciente como para no caerte en estas plataformas estás viendo que es bastante fácil si yo soy capaz de hacerlo tú también y con la pelota te puedes ayudar en todo momento siempre y cuando maneje muy bien lo que es el agua vale siempre que estén los cangrejos va saltando encima y el cangrejo no se hunde y con todo esto y ayudándote de la pelota siempre podrás ganar y ganar muchísimas cangreburger para el evento final en la ronda 2 que es lo que amamos más allá de sus burger cangreburger pues si son los toboganes acuáticos y tú te preguntará oye lealo y por qué no has elegido el mapa de super en la comida te voy a hacer muy sencillo y muy claro el juego está creando mapas nuevos con lo cual quiere promocionar esos mapas entonces sería muy absurdo que eligiera el mapa de super en la vale pues en este mapa al ser de segunda ronda tampoco lo tendrás que hacer perfecto pero si te digo que una de las cosas mejores que puedes tener este mapa en la pelota al igual que en el mapa primero lo mejor es tener la pelota para poder así asegurar la victoria y así asegurar la clasificación yo te voy a enseñar algunos chicos la pelota para que puedas avanzar más rápido como por ejemplo aquí usarla justo cuando va a llegar el momento del turbo eso sí nunca te dejen en la rueda esa de madera porque entonces no sirve para nada aún así vamos primero y vamos bastante bien por aquí te puedes meter aprovecha siempre para ir lo más rápido posible y aquí por ejemplo usa gel el salto justo en el turbo y siempre vas a avanzar muchísimo más es muy importante lo que he dicho antes en este mapa no te obsesiones de quedar siempre el primero no tienes por qué ganar no tienes por qué quedar primero lo que tienes es que clasificar para así poder dar el 2 de pecho en el último mapa que es el más importante y el que tienes que ganar para conseguir esa burger cangreburgo y la ronda final que podría estar entre el mapa de bomba y el mapa de tiburones como todos bien sabemos aún le da muchísimo miedo a los tiburones así que yo apostaría casi un 100% de que la tercera fase va a ser este mapa de tiburones prepárate para este mapa porque es un mapa de eliminación en los cuales los emotes son prácticamente obligados y en los cuales tienes que eliminar al mayor número de rivales lo mejor es mantenerte entre los bordes nunca irte para el centro tener cuidado con los tiburones y con tus rivales y tener cuidado con los pescados esos huesudos que van saltando y son bombas la mejor manera de eliminar aquí a los rivales es un poco cuando los tengas en el borde pegarle el puñetazo y empujarlo un poco hacia el borde tal que así sería la manera perfecta eso sí mantente siempre mirando el barco porque es de donde tiran los pescados y así no te puedes dar con los pescados tenemos que ganar esta vez tiene en cuenta que esta es la última ronda y estás obligada a ganarla porque ya que si quieres ganar las burgers cangre burger las tienes que ganar sí o sí madre mía un minuto se pone interesante se pone interesante amigo y un ganado pero vamos a verle a lo llevo tres minutos en tu vídeo y todavía no me he enterado cómo conseguir el bob esponja pues ahora mismo es el momento de decírtelo al ganar este evento ganarás burger cangreburger que te servirá para canjear la ruleta de bob esponja sí señor mientras más burger cangreburger gane más ruletas podrás canjear y podrás conseguir casi en un 100% seguro y gratis la skin de bob esponja te has enterado entonces cómo se consigue los esponja o no espero que te haya gustado el vídeo lo hayas disfrutado y que consigas esa skin ansiada de bob esponja por cierto quiero verlas estoy esperando para que te metas en el disco oficial de leal o fami en el cual hacemos muchísimos concursos y tenemos muchísima actividad así como estoy esperando que me sigas en todas mis redes sociales como tiktok como propio youtube o como instagram nos vemos en el próximo vídeo chau chau